Bueno, continuando con el programa, ahora estamos en San Martín de Porres, en el Colegio Santísima Virgen de la Puerta. Con nuestra invitada, la subdirectora Melba Palomino, que nos contará un poco sobre ya la admisión 2023. Estamos en este colegio, hemos visto una infraestructura de primera con aulas de computación, robótica y laboratorios de muy alto nivel. Así que vamos a conversar con Melba. Melba, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Cuéntanos un poco tus expectativas para este año que viene. Muchas gracias, Steven. Nosotros estamos muy contentos de recibirlos. En realidad, sí, tenemos muchas cosas muy simpáticas para el año académico 2023. Quiero comentarte un poquito, la admisión es abierta a la comunidad. Nosotros estamos exentos de la cuota de ingreso. Y quería explicarte un poco la metodología y la filosofía de trabajo de nuestra comunidad, de nuestra organización. Nuestro colegio se basa en tres pilares fundamentales, siendo uno de ellos la tecnología. Como has podido ver, tenemos una serie de implementación tecnológica en aulas, tenemos diferentes software, hardware, laboratorios de ciencias implementados, robótica, computación, informática. ¿Por qué? Porque nuestro pilar es la tecnología, considerándola como una competencia transversal, que abarca en todas las áreas académicas y curriculares, siendo ahora que la convivencia presencial y virtual tiene que fluir y los chicos son siempre ya más expertos, incluso que nosotros, en manejar todas estas herramientas, enfocándolas, por supuesto, al ámbito educativo. Nosotros estamos con las puertas abiertas para recibir a todos los miembros de la comunidad de San Martín de Porres y de zonas aledañas también, porque estamos ubicados en una zona bastante estratégica que colinda con el Callao, con los Olivos, así que todos son bienvenidos. Tenemos una comunidad de alrededor de 650 padres y familias aquí que albergamos. Los alumnos son considerados como nuestros hijos, ¿no? Y tanto todo mi staff docente como quien habla, tenemos todo ese tipo de cuidado para con ellos, ¿no? Es por ello que otro de nuestros pilares en cuanto a nuestra metodología de trabajo es la formación integral, que abarca todo esto, no solamente la preparación académica, que por supuesto es importante, ¿no? Pero no solamente la preparación académica en lo que es matemática, ciencia, comunicación, sino que todo esto tiene que ir de la mano con la formación en valores, ¿no? Esa es la formación integral a la que nosotros nos comprometemos en formar a todos nuestros alumnos, ¿no? Para que sean ciudadanos de bien y podamos aportar un poquito más a nuestra sociedad. Hace un mes atrás, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, nos ha reconocido como un colegio de excelencia académica. Y eso es porque los egresados de aquí, de SBP School, vienen rindiendo, no solamente en el tema académico en la universidad, sino también aportando muchísimo en actividades sociales, en actividades interculturales, que con una increíble pasta de liderazgo, y eso es lo que ha reconocido esta prestigiosa universidad. Pueden llamar a los teléfonos que están nuevamente en pantalla y la admisión 2023, ¿hasta cuándo es? Ya, nosotros estamos con matrícula abierta, la admisión 2023 ya se aperturó y tenemos de aquí hasta enero, febrero para poder concluirla, pero las vacantes también son bastante solicitadas, así que nada, a tiempo mejor para poder recibirlos con mucho gusto. Muchas gracias Melba, nosotros vamos a ir a un corte comercial y continuamos con más en su programa Melba. Ya volvemos.